de la ceiba vamos hasta San Pedro Sula porque la liga nacional advierte de más cambios en la novena fecha tras aprobar ya la primera reprogramación siguen los cambios en el campeonato de liga nacional en las próximas horas la liga oficializará que el partido vida ante Honduras del progreso será este sábado por la noche en la ceiba a petición de la directiva cocotera hay algunas solicitudes la secretaría de la liga nacional está consultando los miembros de junta directiva para ver si hay alguna posibilidad de mover algunos para el fin de semana pero no es nada confirmado todavía de qué partido estamos hablando del de Honduras contra el vida que lo visita en la ceiba los cambios podrían ser más platense pedirá a la liga jugar el partido contra maratón el domingo por la tarde y probablemente el de maratón platense también todavía está en veremos en una situación de esas no es nada oficial te lo digo es algo que se está tratando de concertar pero lo más probable es que la sea la secretaria de liga nacional la que vaya a dar la la información oficial por ahora algo si está seguro real españa juega sus dos partidos pendientes esta semana si está confirmado el juego del miércoles siete de la noche estadio morazán real españa contra real sociedad juego correspondiente a la fecha número seis del campeonato de liga y también el del día domingo que va a ser a las cinco de la tarde en el estadio morazán en este clásico entre real españa y olimpia y